Estira el alquirran, es la apisonadora, no se demora La maldición que me controla, como bien nadie dice ya es la hora Vencido del mal sueño me traiciona, me tambaleo Despierto entre jadeos y mareos, el campeón de boxeo Sonao sobre la lorra, es una fuerza extraña Las noches más oscuras, luces pantalla Sordo por sordido sonido, me inclino a lo oscuro siempre ¿Por qué puto demonio? Que arrastra el mal, que invadís que me quiere Sacar el mal de la eras no más, lo que sé, también Guerra al espíritu que vive en soledad, baño limpia el daño Pura verdad, humildad, las compras de maldad, pago en palabras A muerte con la muerte y otro día, la mantengo a raya despacito Pero no se baila, líneas de conciencia, sin prisa, sin pausa En la casa, no es lo que parece, 12 que es 13 Nubes en la pared, ocultan llamas, pierdes en las ruinas Buscando respuestas, el viaje se hace rutina Encontra silencio, tiempo, tiempo, tiempo Soledad y un reto al cielo, traición que paga, miedo, desesperación Último refugio, solo saliendo solo, subiendo golpe Me debo y ejercicio de respiración en el frío Con cada aliento otro paso más, quedas, me digo más y más Si subes o te quedas, te faltas más verás Si te paras, miras puestas en pisadas, firmes sobre el hielo que resbalas Te calas y recalas, te pones claro con receta En el hotel de la psicosis, última parada Locura y fuerte, la escena más épica Planos que cuentan una historia sin diálogos Planes que sale mal, es el influjo de todo Mejor si me dejo llevar Otro paseo, un círculo en el cuarto alto Aquí la ley que impera, es el instante acción Repetición, sin tiempo pa' tripillos Somos niños, huevos felinosos Y raspas dejao, motera, cargos en el piso Resbala piso, medalla de oro Pa'l estilo, si pa' tino y pa' tino Pa' mi top, dejártelo Pascao y más, con esto el orden de los canzones No adveras el resultado Viejo, lejos chalao, pues vicio la queja Recuerda, recuerdo y vacuna Vezcaza, de par en par Puedo volver, es giratoria Perro contra perro, llora El que tiene una pena, ven siempre es una llama Hay interpretación posible, fuera de la piel Que habitan sabidos, tentáculos dormidos Y trampas, alito de vagabundo, no se abundo Al despertar el día, el volcado, sangre derrama La cruzada, empieza, no acaba la batalla La dama, la luz de la sombra Música pa'l corazón y tiemblo pa' la espada Tira el alquilar, es la persona Se demora, la maldición que me controla O bien la dice, ya es la hora Vencido del mal sueño, me traiciona Me tambaleo, despierto entre jaleos Sin mareos, no se enganfeo Solo sobre la lona, es una fuerza extraña La noche de la sombra, la luz de la montaña Sorba por sonido, salido, me insino a la oscura Siempre es porque, puto demonio Que arrastra el mal, quima del mal, del alma No pasa más, lo que sé yo también Agarra el espíritu que vive en soledad Baño limpia el daño Pura verdad, humildad La sombra de verdad, como en palabras A muerte, por la muerte y otro día No me atrevo a rayar despacito, pero no se ruina A muerte, por la muerte y otro día The hell de lo que sé yo también Isla mejor es para no la casa No me atrevo a rayar despacito, pero no se ruina